Eastwood, nacido en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930, fue un actor, director y productor de varias películas. Sus inicios en la pantalla grande comenzaron con el género de Wester, permitiéndole ser conocido como un gran actor, por su talento y su capacidad. Pero hay una película, más reciente, en la etapa más madura de su carrera, llamada Gran Torino, de la cual fue protagonista, productor y director. Haciendo una breve síntesis, Clint Eastwood, protagonizada en ese papel a un anciano y jubilado veterano de la guerra de Corea, que acababa de enviudar encima, ¿verdad? No era muy simpatizante de sus actuales vecinos, sin embargo, todo cambia cuando descubre a un integrante de esta familia. El joven se llamaba Tao, pero este joven estaba intentando robar su Gran Torino para poder pertenecer a una banda callejera. Se desarrollan una infinidad de situaciones en donde este hombre, áspero y muy frío, finalmente simpatiza con el pequeño Tao, proponiéndole pequeños trabajos. Producto de esta actividad, decide abandonar la banda, razón por la que sus integrantes, con una actitud vengativa, comienzan a molestar a Tao. Pero, consciente de estos actos de injusticia, el anciano Clint Eastwood muestra todo su coraje y valentía, enfrentando con su rifle a estos jóvenes delincuentes. Aquel día, lo que le hicieron a Jesús también fue un acto muy injusto, ya que lo trataron como a un vil delincuente. En ese mismo jardín, donde habituaba juntarse con los suyos para orar y platicarles del Evangelio, en ese jardín nos relata el Evangelio de Juan, capítulo 18, que se acercaron un grupo de personas, soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes, y venían para prender y llevarse preso al Maestro. Jesús sale a su encuentro y pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, respondieron. Dice el verso 6, que cuando el Señor Jesús respondió, pues yo soy esa persona. Todos dieron un paso atrás y se desplomaron. Hermano mío, delante de la figura del gran yo soy, nadie se puede mantener de pie. Delante de la figura del gran yo soy, todos tiemblan, todos caen, todos retroceden. Es más, el verso 8, y con una voluntad protectora única de parte de Jesús, dice que dejen a los suyos en paz, ya que es a Él a quien están buscando. Hermano querido, siempre el Señor va a interceder por tu vida. Él siempre va a luchar por ti y dirá, dejen a los míos en paz. Escucha bien, Satanás, no los toques, no los fastidies, no los molesten más. Quiero dejarte una promesa preciosa en el pasaje de Romanos 8.31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor siempre, el Señor siempre está en medio de ti. Hermano querido, que el Señor te bendiga y tengas hoy un precioso día. Chao.